hola chicos mi nombre es aaron cairo soy un patinador profesional del área de la bahía de san francisco y le enseño a la gente a patinar el día de hoy les explicaré chicos cómo coletear 360 flips recibo muchos vídeos de apoyo skate de 360 flips y empecé a comprender que el coletazo es el paso más importante pero que más sin embargo es el menos comprendido acerca del trade flip chequea esta posición de pies justo aquí mi pie trasero está justo en la esquina de la cola pero mis dedos están colgando y esto es muy importante quiero que observes lo que mis dedos hacen ellos van hacia abajo y a un lado de la tabla eso es muy 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 importante este es uno de los únicos trucos donde tus dedos van a bajar y moverse a un lado de la tabla al punto al que empujas directamente hacia atrás es un paso muy difícil de explicar pero una vez comprendas el coletazo muy bien 360 flips son muy fáciles es distinto del coletazo de un pop shabit o el coletazo del kickflip oli es muy 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 diferente ya que en cualquiera de esos trucos coleteas más que todo hacia abajo y luego usa sus dedos para girarlo solo un poco pero quiero señalar algo justo aquí mi cola acaba de coletear el suelo y mi patinete ya está en un grado de 90 grados de la rotación del 360 flip aquí puedes ver qué tan hacia atrás mis dedos coletean a un lado de la tabla y terminas por patearlo directamente hacia atrás si llega a tomar mucho poder toma mucha práctica tu pie trasero debe coletearlo muy fuerte pero entre más rápido y mejor vaya más rápido girará tu tabla luego puedes acacharlo con tu pie delantero así que nuevamente mira el movimiento de mi pie trasero es uno de los movimientos más extraños es casi como un cucharazo y menos parecido a un simple coletazo hacia abajo pero si eso es lo que hay que decir acerca de 360 flip es el punto principal y más importante así que quería hacer un vídeo solo acerca de esto para de verdad explicar esta técnica tan específica de coletear trayflips ya que es muy importante y una vez comprendas esto vas a tener luz verde con tus trayflips hola chicos espero que de verdad les haya gustado este vídeo traté de examinar muchos vídeos de apoyo skate y ver qué era con qué tenía más problemas la gente y por eso es que se me ocurrió hacer este vídeo especializado así que espero que les haya gustado y si quieren que haga más por favor déjenmelo saber dándole clic al botón de me gusta también puedes compartir este vídeo hazlo tu favorito envíaselo a tus amigos y si tienen algún otro paso de algún truco de patinaje en específico o truco que quieren que cubra por favor déjenmelo saber en los comentarios ahí abajo chequea skate simplificado hay siete volúmenes distintos y más en el futuro está habilitado en itunes google play para todos los devices android y también en braille skateboarding punto com como descarga digital así que definitivamente chequenlo es asombroso y les ayudará a progresar súper rápido por favor no olviden de darle like suscríbanse dejen sus comentarios ahí abajo y como siempre muchas gracias ustedes son los mejores chicos y y y y y y y